Los amigos de Locos por el Craudio Nos pescamos ahorita aquí saliendo de la carpa de SPL A este Loco por el Craudio que compite en SPL Platícanos un poquito, empieza por tu nombre por favor, preséntate Locos por el Craudio, Elisar García de Draconyx Ahí está, él compite en SPL, descríbenos un poquito el sistema con el que competiste este día Banda, hoy traigo un Ampli PD2000, 4 bajos Champions Y estoy en la categoría de Stop 2 Me decías que ya llevas un rato con este Ampli Si, es un Ampli que no suelto, aunque lo cambie, va y viene, ahí se queda Aquí vemos los cables de alimentación que es calibre 0 0 y 4 ceros Ahí está para alimentar su amplificador Ahí se alcanza a ver el modelo PD2000.1 Serie Platinum de DB Drive Y con ese alimentas 4, en esta ocasión 4 subwoofers Pioneer Champion de 12, de 400 RMS Y la caja acústica, algunas características que nos puedes compartir Está en tono de 61 Hz Para dar el bajo más profundo de esos 4 Champions Mucha gente de repente opina que las instalaciones de SPL no son vistosas Sabemos que es porque todo el tiempo se están haciendo pruebas, se cambian las cajas De repente quitamos y ponemos muchos accesorios y todo Pero, ¿tú cómo ves que acabados le piensas dar a esa caja acústica? Apenas la estamos armando, sería después la pintura Pero antes de pintarla hay que ver que le podemos sacar el mejor número que podamos Mejorar todavía el número Ahí está, ¿utilizaste MDF de 18? MDF del 18 Ahí está, pues para terminar nada más un pequeño prueba de cómo se desempeña el sistema Un lleguecito que le des Cabe mencionar que también tiene insonorización, ¿verdad? Sí, ya está insonorizado parte del carro 6 amigos Y en esta ocasión Este fue el resultado que tuvo 153.2 decibeles Categoría Stock 2